Una vez más, buenos días. Ya fueron saludados previamente por el doctor Jorge de la Fuente. No tengan miedo que no voy a decir ningún discurso, simplemente contarles que alrededor de un año atrás aproximadamente, conversando con mi querido amigo, el doctor Javier de Arteaga, dijimos bueno, los nefrólogos tenemos que saltar fuera del cuadrilátero de nuestra sala de diálisis y además poner nuestra visión en algunos otros temas que no sean los temas de siempre. Y así surgió esta especie de idiota de hablar del riñón en las enfermedades raras. ¿Sí? Que por cierto, como ya lo dijo el doctor de la Fuente, adelantándose, son raras, pero no tanto. Y si bien en muchos de los casos afectan a grupos poblacionales reducidos o cantones familiares como lo que se presentó en la primera mesa, estas enfermedades tienen un alto impacto sobre el individuo, la familia, grandes costos y consecuencias gravísimas porque discapacitan al individuo, ¿sí? Y por lo tanto, deben ser un motivo de preocupación para todos, como médicos y para nosotros como nefrólogos. Que por cierto, no podemos actuar solitariamente frente a este problema, porque como ya lo dijo la doctora Larovere, estos pacientes tienen problemas neurológicos y también tienen muchos otros problemas. Y esa fue la razón por la cual, cuando se hizo el diseño de la jornada, decidimos invitar a destacados especialistas en otras áreas, enfermedades metabólicas, genética, urología, imaginología, etcétera, etcétera, a los cuales les agradecemos la aceptación de esta propuesta y la acompañamos. Y en ese sentido, quiero agradecer muy especialmente la presencia con nosotros, lo van a escuchar hoy por la tarde, del doctor William Kering, que es una gran personalidad en el tema del cáncer, que ya lo hemos escuchado ayer en una brillante conferencia, y que por cierto, se ha venido desde los Estados Unidos para acompañarnos en estas jornadas. El agradecimiento es también para nuestros auspiciantes, para nuestros sponsors, que han contribuido económicamente para que estas jornadas pudiesen ser llevadas a cabo. Y en este sentido, nobleza obliga, debemos agradecer muy especialmente a nuestra Asociación de Prestadores de Modiales y Transplantes Renales de Córdoba, que siempre dice presente en estas actividades científicas, no solamente a la Comisión Directiva, sino a su secretario, que se ha movido enormemente para que esto se concretara, el señor Darío Betunto. Debo hacer mención también, y con orgullo, a que la legislatura de la provincia de Córdoba ha declarado su adhesión y beneplácito por la realización de las primeras jornadas en Córdoba del riñón en las llamadas enfermedades raras desde la niñez a la vida adulta. Y esto se acopla también con una declaración de interés municipal que tenemos por parte del Consejo de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Por último, y a la par, que en nombre de la Fundación Nefrológica de Córdoba y de la Fundación Martín y Pro Salud Renal del Niño, le damos nuestra bienvenida, esperando que disfruten, aprendan o aprendamos todo y se vayan satisfechos con el haber venido a acompañarnos. Le quiero dejar un mensaje final que en cierto modo ya se deslizó en la primera mesa y que es el lema de nuestra Fundación. Hagamos prevención y hagamos prevención a partir de muy temprana edad porque eso es prácticamente un deber moral que los médicos tenemos para con nuestra sociedad. Espero que lo disfruten. Y ahora vamos a tomar un café. ¡Gracias!